Música Yo soy Carlos Juan Y yo, Yolko Mariz Somos alumnos del tercero de la ESO Del Instituto José Luis Castillo Puche Y vamos a hacer un fluido no-nutrioniano Los fluidos no-nutrionianos como el agua tienen cierta viscosidad Que es la resistencia que tiene un fluido a una deformación cuando se aplica una fuerza Cuando esta viscosidad depende de la temperatura o de la presión Pues tenemos un fluido no-nutrioniano como por ejemplo la arena Movedi Para hacer nuestro fluido utilizamos arena de maíz, no de trigo Y agua con colorante que hemos hecho con un rotulador de los roberts sender Música 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 O como líquido Los líquidos no-nutrionianos se pueden comportar como sólidos O como líquidos Música Sólido o líquido. Vamos a comprobar otra vez, según la presión que ejerzamos, cómo se puede comportar tanto como sólido y líquido. Vamos a comprobar otra vez.